Canta, canta Victoria Carillo Sum合á Canta, canta Victoria Carillo Nuevilo Canta, canta Victoria Par 제거 Saludos para mis primos los que están en Lima Blanca López, Luz López, Esteban Rubén López Para toda mi familia, para su hermana de mi madre Justa Calero Cacique López, 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 López López, 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 López López, 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 López Mi nombre es Valtante, mi nombre es Valtante Saludos especiales para Rona Truncano Cadillo Para los hermanos Donato, Antonio, Luciano, Lucho, Marino Para las hermanas Lidia, Aurelia, Aniceta, Julia, Maritza, Irene Toda la familia Cadillo Dale, 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 dale Tume, patigre, patume, patigre, pata, ña, ñao, mamacita A la señora Marcelina Cadero Justa Cadero Para todos sus hijos Y toda la familia de la señora Victoria Cadillo ¡Soy Hinchacas!